Es una perrona, toma, toma Ay si chipeo, ay si chipeo Ay si chipeo, ay si chipeo Ay si chipeo Bendición para todas las mujeres hermosas del mundo entero Mua, 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 mua Y sabes que yo le sigo haciendo y de que rima tu quieres Y ahí lo he hecho todo Original, Magic Moon Knight El Nerón, Rosa Nunaki Papagán, Portugal, Madrid, Holanda, Argentina Chile, Perú, México